El hombre se distingue de todas las demás criaturas por la facultad de reír. Este filósofo de Wemes agregaría por la capacidad de amar incondicionalmente. Será porque reír y amar te conectan con tu divinidad interior. Te recuerdan las sabias palabras de Lincoln. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la plenitud de vida que le regalas a tus años. El amor y el humor dan vida, poder, energía, vitalidad a tu ser. Para el viejo filósofo de Wemes, amor y humor son dualidad indisoluble. No hay amor sin humor. Y el centro neurálgico del humor es el amor. Para este viejo filósofo, la sonrisa es el primer elemento comunicativo de amor. El niño, en brazos, sonríe antes de hablar. Demuestra que lo básico funciona. Cuando entre el conflicto que te demuestra tu vulnerabilidad, te desconectas de lo racional y te das permiso de hacer a un lado lo cognitivo que el raciocinio tiene, pasando a lo sensitivo que la alegría trae, tu vida se armoniza. Llegan las respuestas. Es entonces que te das cuenta que estás hecho para seguir adelante. Resulta que una amiga le pregunta a otra, oye, ¿qué muebles tan hermosos tienes? Pues, ¿de qué época son? Pues, de la época que tenemos trabajo. Termino con una frase del viejo filósofo de Wemes que dice, La vida es como la revolución, los tontejos por delante.